Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, en este video te voy a presentar un resumen de lo que fue el capítulo 111 y el avance del capítulo 112 del desafío 20 años. Para iniciar el capítulo 111, Mafe Aristizábal llega a la Casa Tiro y a Playa Baja para llevarse a los participantes de estos equipos hacia una fogata que hay en el cubo para que ellos realicen un ritual en el fuego, en el cual expresan todo eso que quieren atraer y eso de lo que buscan liberarse. Mafe invita a los semifinalistas a que hagan un ritual de fuego para dejar atrás las energías negativas y atraer las positivas, pues todos quieren dejar su nombre en la copa del desafío. Algunos lloran. Seguidamente se llevó a cabo el gran desafío a muerte en donde Natalia con B y Darling con Sensei se enfrentarían a muerte por un cubo para la final. Sería una prueba exigente que para ganarla se requirió agilidad, puntería, equilibrio y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron la dupla conformada por Darling y Sensei. Lamentablemente Natalia y B se despidieron del desafío 20 años. Sus compañeros se despidieron con mucha efusividad. Para esta base, el capítulo 112, como todos sabemos, en la actualidad solo quedan tres parejas en competencia, pero solo dos tienen su cubo asegurado hasta ahora, los cuales son Caroline junto a Jerry y Kevin con Guajira. El tercer puesto se lo estaba jugando Darling con Sensei y Natalia junto a B y, como todos sabemos, salió eliminada Natalia con B. Seguidamente se enfrentarán las tres parejas semifinalistas en una dura prueba donde saldrá eliminada Caroline con Jerry. Sin embargo, en redes sociales diferentes páginas de spoiler dieron a conocer un adelanto de lo que podría pasar ahora en esta competencia, la cual va a llegar a su fin el próximo viernes 27 de septiembre. En los últimos días, varias cuentas dieron a conocer detalles de todo lo que iba a pasar en la gran final del desafío, en la celebración de sus 20 años, aunque muchas personas mencionaron que esta final ya se habría grabado. Otros dicen que no es cierto todo lo que se ha dicho sobre los spoilers que manejan los fans del programa en internet. Pese a esto, según informaron la gran final, se va a dar entre Kevin junto con Guajira y Darling con Sensei. Esto quiere decir que los dos invitados para esta temporada 2024 van a repetir una prueba de fin de temporada que podría ser bastante exigente y en donde solo uno de los competidores va a poder poner su nombre en la copa. Según mencionan en X, el gran ganador del desafío 20 años era Kevin, quien fue uno de los participantes más polémicos este año por su relación con Natalia, pero también por ser uno de los más fuertes, a quien en múltiples ocasiones le dijeron que no tenía competencia directa y muchos lo dieron por ganador, incluso antes de que el reality llegara a su etapa de semifinal.